Bueno, vamos a hablar sobre las testing factories en el mundo de DevOps, específicamente para hablar sobre el tema de la independencia de las pruebas, a ver si sigue siendo importante o no. Me presento, bueno, rápidamente, Pedro, ya había hecho la introducción. En general, pues, soy del mundo de desarrollo y de QA desde hace 14 años. Tengo varias certificaciones en diferentes áreas y lo más importante, soy una apasionada por la calidad. Hablemos sobre independencia de las pruebas como tal. Hablar de independencia de las pruebas hoy en día con tantos enfoques ágiles que hay, está Scrum, Spotify, DevOps, Kanban y mañana viene otro seguramente. Es complicado porque, digamos, hoy estamos en un mundo donde más bien, QA tiene que integrarse y formar un solo equipo con desarrollo, con el área funcional. Entonces, ¿dónde queda el tema de la independencia de las pruebas, no? Pues, si bien QA se está integrando desde el principio del proceso de desarrollo, hay un dicho en un solo equipo, hay un dicho, una frase que dice que donde todos piensan igual, quizá alguien no está pensando mucho. Y justamente de eso se trata lo que vamos a charlar hoy con el tópico de independencia de las pruebas. Pruebas independientes es un término que no es nuevo, no es de ahora. La verdad es que lo trae ISTQB desde sus inicios y es un término utilizado para todo lo que son las pruebas ejecutadas por uno o más profesionales de pruebas que no están asociados ni con quién produce ni con quién consume el software. Como dije, lo introduce ISTQB desde sus inicios en los primeros sílabos como una de las buenas prácticas. Recordarán, a partir de ahí surge la Testing Factory como el máximo nivel de independencia en los ciclos de desarrollo de pruebas a ser un equipo externo y totalmente diferenciado del equipo que hace el desarrollo. Y, bueno, además surge la Testing Factory como una oportunidad de brindar servicios especializados con pruebas totalmente independientes a empresas de productos y servicios para que éstas solo se dediquen a su negocio, a su operación como tal. Algunas ventajas que se charlaban sobre las pruebas independientes en su momento, mejor calidad del software, mejores habilidades técnicas al tener talento especializado con experiencia y hay constante crecimiento en los equipos de pruebas, ciclos de vida, desarrollo más económicos, la reducción del time to market justamente por esa especialización de esas empresas que se dedican solo a dar estos servicios como fábricas de prueba. Flexibilidad porque las fábricas de pruebas se podían adaptar o se pueden adaptar a diferentes negocios, diferentes sectores, diferentes tipos de aplicativos y también diferentes tipos y niveles de prueba. menos esfuerzo de gestión porque todo lo que tiene que ver con el seguimiento, el control y la coordinación queda del lado de la fábrica de pruebas y no del lado de la empresa que hace el desarrollo o más aún de la empresa de productos y servicios. Ahora, siempre ha habido riesgos respecto a las pruebas independientes y específicamente la posibilidad de que los testers puedan aislarse y que esto lleve a problemas de comunicación dentro del equipo. Ya lo vamos a mezclar con todo lo que tiene que ver con los enfoques ágiles, pero estamos hablando de una brecha de comunicación que ya es crítica, evidentemente, si hablamos de trabajo en equipo autoorganizado como ocurre en los enfoques ágiles. Y el otro riesgo tiene que ver con la falta de identificación y apoyo a los objetivos del proyecto. Por supuesto, al ser la testing factory, una empresa y la testing factory y las pruebas independientes en general, un ente externo o separado de la empresa de productos y servicios corre el riesgo de apuntar hacia otro lado en cuanto a métricas, en cuanto a objetivos y justamente allí están los riesgos. Con este auge de los enfoques ágiles significa que ya las pruebas no deben ser independientes, que la integración de Cuba dentro del equipo con desarrollo, con el área funcional ya lo hace parte y entonces deja de ser una prueba independiente. Pues, algunos enfoques como hemos charlado le han impreso mucha agilidad en cuanto a los tiempos de respuesta. DevOps en particular, que es el que voy a hacer un poco más de énfasis, la verdad es que cruza la frontera y ya obliga a una reducción extrema entre el tiempo de entrega del desarrollo y la liberación al usuario final, ¿no? El deploy a producción. Entonces, justamente si se acorta ese tiempo, queda lugar para las pruebas. Adicionalmente, las prácticas ágiles hablan de eliminar roles para que todo el equipo trabaje en conjunto y en colaboración. Y la colaboración, por supuesto, es uno de los principios inclusive o factores críticos para el éxito de estos enfoques ágiles. Entonces, significa que ya las pruebas no deben ser independientes. Bueno, es una pregunta que tendríamos que hacernos inclusive nosotros como Cuba en nuestro trabajo diario, sea cual sea la metodología o el enfoque que tenemos. Bueno, entonces, hablar por un lado de independencia que está desde los conceptos más antiguos o más iniciales de ISTQB y hablar de la colaboración como parte del auge del enfoque ágil orientado un poco más hacia las personas y hacia el resultado del trabajo en equipo, son conceptos incompatibles. Pues, nada, me voy a la RAE y simplemente un minuto para referenciarla. La independencia es la capacidad para establecer reglas y formas de actuar para sí mismo y en sus relaciones con los demás. Tiene que ver mucho con la autonomía y la colaboración, por su lado, es la acción del trabajo con otra u otras personas en la realización de un objetivo. Trabajar en conjunto hacia una misma dirección. No obstante, fíjate que no significa o fíjense, no significa que cada persona o cada una de las personas que trabaja en equipo colaborando entre sí, ayudándose y complementándose también, no puedan tener su propio criterio. Definitivamente sí son conceptos que pueden convivir y que podemos asumirlos en QA. Solamente es cuestión de adaptarnos. Seguramente hay que hacer algunos cambios. Y en enfoques como DevOps que obligan a que, sin duda, sigamos participando desde el inicio del proceso de desarrollo, lo cual está genial, pues, nos obliga como QA a asumir nuevos retos. Desde el punto de vista técnico, como ya todos sabemos, se ha charlado también, inclusive en la charla que terminó hace un momento, pero también desde el punto de vista del criterio que tiene el QA o que debe asumir el QA como integrante y parte, por supuesto, activa de ese equipo que trabaja de forma colaborativa hacia un fin común. Algunos cambios del rol de QA en DevOps o en cualquier enfoque ágil en particular, pues, tienen que ver con asegurar, por supuesto, técnicamente hablando, que los casos de prueba sean automatizados y que cubran el mayor porcentaje de código posible. Asegurar también que los ambientes estén estandarizados y el deploy sea automático, incluso que toda la estructura o el mecanismo para hacer ese deploy y para luego, entonces, ejecutar algunos scripts para garantizar la estabilidad del ambiente sean parte de las pruebas que hay que hacer y no simplemente se dedique a generar scripts desde el punto de vista funcional, sino ese mecanismo de deploy también sea parte de las pruebas o de las cosas que tenemos que probar, validar y verificar dentro de nuestro objetivo. Son necesarias también herramientas de análisis de código para garantizar cobertura de test y también, como siempre, la detección temprana de fallas porque estamos en un enfoque donde no hay tiempo o no hay demasiado tiempo entre la entrega de desarrollo y la liberación, como decíamos hace unos instantes. También la implantación de técnicas que permitan la paralización en la ejecución de scripts y la cobertura multiplataforma para poder tener, a su vez, la mayor trazabilidad posible, no solo entre el requerimiento, sino también entre las diferentes plataformas donde puede funcionar, bien sea aplicativos, navegadores, dispositivos, etcétera. Todos estos cambios desde el punto de vista un poco más técnico, ¿no? Ahora bien, hay que ir más allá, por supuesto, de las pruebas funcionales manuales. Como decía, centrar un poco en la automatización, pero también en las estrategias de prueba, en cuál es el mejor aprovechamiento del tiempo al poco que tenemos luego de las entregas de los desarrollos. Si enfocarlo hacia las nuevas funcionalidades o no. Sí automatizar todo lo que tiene que ver con regresión y quizá ya hacer un previo de todo lo que son las nuevas funcionalidades que vienen o que se van a instalar para hacer la prueba. Y Cuba, entonces, tendría que convertirse o su participación activa dentro de ese equipo colaborativo, como decíamos antes, tiene que ser como habilitador, como asistente de la calidad, más que asegurador inclusive o que garante de la calidad, que era quizá un concepto de hace algunos años atrás. Entonces, tiene que ser habilitador de la calidad durante todo el ciclo de desarrollo y quizá ese sea su mayor aporte dentro de ese equipo colaborativo. Y, pues, nada, un proceso de prueba continuo tiene que integrarse al ciclo de desarrollo para un proceso exitoso de entrega continua, que minimice riesgos, que reduzca costos y acelere el tiempo de comercialización mediante releases frecuentes. Hasta el momento, pues, les he tratado de mostrar algunos cambios desde el punto de vista de Cuba, sin hablar del tópico de independencia, que ya lo toco en un segundo más. Pero hablando de la independencia, estos cambios, sin duda, son algunas ideas sueltas hoy para compartir con ustedes. Pero nada es, tenemos que seguir cambiando y adaptándonos. Algunas veces seguramente no llegaremos al resultado, pero justamente de los cambios y de intentar cosas nuevas es que han surgido los mejores enfoques, las mejores prácticas, tanto en el mundo de desarrollo como en el mundo de pruebas. Ahora, ¿cómo llegar al balance del testing que sea colaborativo, pero también que sea independiente? Bueno, yo me lo imagino como este péndulo que les coloco acá, donde todas las piezas van a permanecer estáticas, sin moverse, sin cambios, sin avanzar, hasta que una de ellas o alguna de ellas se mueva y se active. Y justamente desde nuestro punto de vista hoy que estamos charlando de Cuba a Cuba, tiene que ser uno de esos elementos que se mueva, que haga mover al equipo hacia otro nivel, hacia otro nivel de calidad, llegar hasta ser excelentes, ¿no? No solo en el desarrollo que se entrega, no solo en lo que se libera producción, sino en todo el proceso, mejorándolo a través de la experiencia, a través de mejores prácticas, utilizando las lecciones exitosas para justamente mejorar el proceso y las que no son tan exitosas para hacer una lluvia de ideas y a partir de la sinergia del equipo, pues generar nuevas prácticas, como decía anteriormente, nuevos cambios para seguir intentándolo hasta que los resultados sean cada vez mejores. Entonces, ¿cómo llegar a ese balance? Pues los testers deben entender que su trabajo tiene que ver con hacer una evaluación independiente, con tener un criterio de la solución desarrollada para satisfacer las necesidades del cliente. Eso no ha cambiado ni debería cambiar, aunque los enfoques de desarrollo sigan evolucionando. Y, pues, para eso hay que trabajar en conjunto con desarrollo desde el inicio, desde las sesiones de diseño, desde el análisis, para garantizar que el objetivo final de calidad se cumpla. Y el testing continuo no lo hace menos independiente. El participar desde el principio, trabajar de la mano con el equipo de desarrollo, más bien nos da insumos para poder detectar fallas más temprano, para poder tener mayores elementos, para trabajar en la automatización, para trabajar con herramientas, con recursos que nos ayuden a ir avanzando hacia un mejor nivel de calidad según el tiempo que tenemos. Porque una de las cosas en los enfoques ágiles, como DevOps, por ejemplo, es que tenemos cada vez menos tiempo. No solo nosotros como Cuba, sino el equipo tecnológico como tal. Y justamente nuestro norte como Cuba tiene que ser lograr el mejor nivel de calidad posible con el tiempo que contamos. El tester necesita ser compañero de desarrollo con un punto de vista independiente y autónomo, capaz de colaborar en equipo porque, sin duda, todos tenemos la misma responsabilidad y el mismo objetivo, que es sacar el mejor producto, entregar el mejor producto de software a producción sin perder, por supuesto, su identidad o su criterio como tester. Me parece que el tema del criterio del CUA no debe perderse y no tiene por qué perderse por participar desde el inicio en el proceso de desarrollo. Ahora, todos estos cambios desde el punto de vista de Cuba, tanto en la vista técnica como en la vista no técnica en cuanto a este tema de colaborar y seguir siendo independientes o mantenernos autónomos, ¿cómo afecta a las testing factories hoy en día? Bueno, básicamente los enfoques ágiles invitan o están impulsando a que las testing factories se tienen que reinventar o, si no, sin duda, van a tender a desaparecer. Así como ha evolucionado el rol del testing, entonces tiene que seguir reinventándose. Y en ese contexto, pues, la testing factory puede actuar como, más bien, ya no como un centralizador, quizás ya no como un ente externo, sino un grupo de interés que se integre dentro de la realidad de sus clientes, que pueda generar aprendizaje de las lecciones exitosas y no exitosas, porque al final la testing factory está compuesta por diferentes grupos asignados en diferentes clientes. A partir de ahí se puede aprender lecciones exitosas de un cliente para convertirlo en prácticas generales y no exitosas, ¿no? Y las no exitosas también. Impulsar cambios potenciando las mejores prácticas y soluciones, especialmente en el ámbito tecnológico y metodológico. Todo lo que son tendencias, metodologías, nuevos enfoques, pues, también la mejor manera de permear toda esa información en los diferentes equipos y diferentes clientes puede ser a nivel de ese grupo de interés, digamos, que centralice, pero a su vez pueda difundir todo ese conocimiento o ese aprendizaje que se convierta o que se traduzca en nuevas prácticas o, al menos, en intentos de prácticas para obtener cada vez mejores resultados en los clientes. Por supuesto, la testing factory tiene que apoyar en la formación de las habilidades que requiere un QA como parte de esta transformación y evolución de la que estábamos charlando, técnica y no técnica, evidentemente, y que va más allá de lo que solíamos hacer varios años atrás. Entonces, yo me imagino la testing factory teniendo varios clientes, por supuesto, como siempre, normalmente trataba a los clientes de manera independiente, pero ahora las testing factories tenemos que tratar a todos los testers como un todo, aprender de la lección de cada uno, porque cada uno tiene diferentes metodologías en su cliente, herramientas, prácticas, lecciones aprendidas, exitosas, no exitosas, justamente capitalizar, que es una de las palabras que utilizo al final, capitalizar ese conocimiento y esa experiencia y convertirlo en una buena práctica. ¿Quién mejor que una testing factory que siempre ha tenido gente especializada para justamente ahora transformar o evolucionar a un siguiente nivel? Ya la experiencia no es suficiente para generar un buen resultado, sino justamente utilizar esa práctica colaborativa de la que estábamos charlando antes desde el punto de vista del proceso de desarrollo, pero ahora para poder formar un mejor equipo de QA cada vez. proveer también un marco de trabajo para acompañar a los clientes que se siguen transformando día a día y que no quieren perder la perspectiva respecto de la calidad. Como decíamos, eso se mantiene. Cuando las testing factories inician, inician para acompañar a empresas de productos y de servicios que quieren centrarse en su operación, en su negocio. Y justo las testing factories con su conocimiento y su experiencia, pues pueden seguir acompañándole y asesorándole para justamente ganar madurez dentro de los procesos de prueba que se ejecutan en las empresas. Siempre con el mismo norte orientado hacia la calidad, hacia lograr el mejor nivel de satisfacción de los clientes. Capitalizar el conocimiento en diferentes herramientas y soluciones, así como del negocio en sí, tanto del punto de vista técnico entonces como funcional del negocio. Para agilizar el trabajo de QA a lo largo de todo el proceso de desarrollo y también la curva de aprendizaje de nuevos talentos, ¿no? Justo es responsabilidad de las testing factory mantener ese conocimiento capitalizado, centralizado desde un punto de vista, pero también que pueda difundirse con todos los equipos y también con los nuevos talentos que vayan ingresando en la testing factory como es natural que ocurre en todo equipo de trabajo. Si no lo hizo ya, pues las testing factories tienen que dejar atrás, por supuesto, todo lo que es el modelo de medición por hora sombre y tratar de orientar sus objetivos, reorientar su norte y su brújula en función a las metas del cliente. El cliente seguramente tiene metas asociadas a la calidad bajo las cuales contrata a testing factory. Justamente tienen que hacer esas metas, esos objetivos, las que guíen todo lo que es el camino y las decisiones de la testing factory y evidentemente sus integrantes también, porque al final el logro individual dentro de la testing factory va a garantizar una mejor calidad del producto final, una mayor satisfacción del cliente, del cliente que nos contrata y del usuario final que utiliza las soluciones de software correspondientes. Seguir garantizando la repetibilidad y predictibilidad de las prácticas y resultados más allá de las personas al convertirse justo en un grupo de interés central, independientemente del cliente, independientemente de los equipos en particular, pues puede más bien lograr que sean prácticas repetibles, que esas cosas que salieron bien dentro de un equipo pues se repitan y se conviertan en forma de actuar, en forma de trabajar, ya no quizá en procedimientos o procesos que a veces pueden calificarse como burocráticos, pero sí una práctica, una forma de trabajar dinámica, pero que garantice el éxito de las buenas prácticas y también éxitos que sean predecibles en el tiempo, justo a raíz de eso. Pues, en resumen, enfoques como DevOps, Scrum, Spotify, motivan a cada actor, sea QA, sea desarrollo o sea el área funcional, a contribuir cada vez más en la cadena de valor del desarrollo de software. Sea cual sea el rol que tengamos dentro de estos equipos ágiles, sin duda nuestra participación tiene que ser absolutamente activa. En el caso de QA en particular, estar desde el inicio, no solamente para entrar en contexto sobre el sistema, sobre los cambios que vamos a probar, sobre los tipos de prueba para empezar a planificar o a diseñar, no solo desde ese punto de vista, sino desde un punto de vista participativo, orientados al logro de cada uno de los entregables, siendo participantes activos en el logro, quizá, del levantamiento de la información, del diseño de la solución conjuntamente con desarrollo, de elegir herramientas de automatización que sean quizá compatibles o lo más similares posibles a las soluciones de desarrollo como tal y que no actuemos desde ese punto de vista como entes aislados. Porque al final, sí, somos parte del mismo equipo, inclusive medirnos juntos. Y que esa medición que hace QA o que hace todo el equipo, al final se convierta en oportunidades de mejora para todos, no solamente para desarrollo o para el área funcional, que también ha sido un mito por mucho tiempo el hecho de pensar que el área de QA evalúa o mide a otras áreas como tal. La verdad, más que evaluar o medir a otras áreas, pues evalúa niveles de calidad sobre un producto, pero mide el desempeño de todo el equipo completo que puede tener sin duda oportunidades de mejora a partir de la experiencia y de la revisión de qué se hizo bien, de qué se puede mejorar o simplemente qué se puede cambiar a partir de nuevos desarrollos o nuevas tareas que tengamos que hacer. El tester independiente es un punto de vista, es un criterio diferente que hay que tener, tiene que existir dentro de los equipos ágiles al momento de analizar, de diseñar, de ejecutar las pruebas y también evidentemente a lo largo de todo el proceso de desarrollo que lo ayuda a ser centrado y a estar motivado sin ser incompatible con esa actitud colaborativa de la que estábamos conversando durante todo el proceso de pruebas. Y la testing factory se transforma, se tiene que transformar en un agente de cambio y en un garante de la capitalización del aprendizaje colectivo producto de la experiencia de cada cliente. No importa el enfoque ágil que tengamos, el testing por supuesto sigue existiendo, es necesario para garantizar la calidad porque sabemos lo que cuesta no tenerla, pero la testing factory como tal tiene también mucha importancia para garantizar no solo esa independencia sino también esas buenas prácticas, incluso en los enfoques ágiles, esas prácticas colaborativas, esa formación de ese tester que ya tiene que dejar de solo mirar quizá cuál es la prueba que tiene que hacer, cuáles son las fallas que tiene que posiblemente identificar o priorizar en algún momento, sino convertirlo en un CUA que sea completo, que sea integral, que tenga una formación técnica y que esté en constante aprendizaje porque sabemos que la tecnología cambia todos los días, pero también desde el punto de vista no técnico, pues que sume, que sume desde su actitud, desde su criterio y desde su independencia y autonomía para justamente obtener mejores productos de software cada vez. Bueno, muchas gracias, esta fue la charla que quería contarles, me encantaría saber qué piensan sobre las testing factories y la independencia de las pruebas justo que estamos en este momento de mucho movimiento ágil en enfoques de desarrollo de software. Perfecto, muchas gracias Rosalín por tu charla y justamente tenemos algunas preguntas, voy a comenzar con ellas. Bien. Nos preguntan, la primera que tenemos es, ¿consideras que los desarrolladores deberían tener actividades de testing y los testers actividades de desarrollo? Bueno, imagínate, los testers y los desarrolladores hemos dicho tienen que trabajar en conjunto y por supuesto desde los inicios siempre se ha dicho que las pruebas son responsabilidades de todos y los desarrolladores evidentemente tienen una cuota de responsabilidad desde hace mucho tiempo, desde mucho antes de DevOps, comenzando con las pruebas de componente, pero sí, también tienen una participación clave y su criterio es clave dentro del armado del diseño de las pruebas, bien sea funcionales o no, bien sea automáticas o automatizadas o no, porque son los que tienen todo el diseño de la solución y nos pueden dar ideas sobre también por dónde orientar las pruebas. Desde el punto de vista de testing también, asumir tareas de desarrollo, participar dentro del diseño de la solución, en muchas ocasiones hay testers que se convierten en conocedores no solamente del negocio o de la parte funcional, sino también técnicamente de la arquitectura de la solución y que seguramente tienen aportes valiosos. Me parece que tanto el desarrollador como el tester tienen grandes aportes que hacer mutuamente en un área y en la otra y eso no le quita ni independencia, sino más bien suma en colaboración y suma en ideas y en resultados que se pueden materializar. Perfecto. Y siguiente pregunta que nos hacen es si puedes platicar un poco sobre cómo se integraría una testing factory en un contexto de integración continua o de entrega continua. Sí, bueno, básicamente como estábamos comentando, la idea de las testing factories como siempre ha sido tener diversos clientes de diversas áreas de negocio y la idea justamente es formar, formando cubas que sean integrales, que tengan ese perfil o esas habilidades técnicas, pero también esas habilidades no técnicas asociadas a la capacidad analítica, ser detallista, ser un poco más indagador y por supuesto a proponer soluciones, a investigar y proponer, me parece que es la mejor manera de integrarlo en un enfoque ágil. En la integración continua como tal, evidentemente tiene mucho peso todo lo que tiene que ver con la automatización y como decía en uno de los últimos slides, tiene mucho que ver también el incorporar dentro de los objetos de prueba, es decir, dentro de las cosas que probamos, dentro de nuestro alcance de pruebas, ese mecanismo de integración continua, ese mecanismo que se encargue de liberar pronto en un ambiente, no necesariamente en producción, de liberar pronto en un ambiente soluciones y inmediatamente después ejecutar un conjunto de scripts, de validaciones y verificaciones, no necesariamente de pruebas funcionales en tu end, podrían ser felizmente pruebas de integración y pruebas de componente, un set de pruebas de integración componente y sistema que sean ejecutadas de forma automática, pero integrar ese elemento dentro de nuestro alcance de las pruebas es la mejor manera para mí de que QA se meta dentro de todo lo que es la integración continua. Y para eso la Testing Factory puede colaborar tanto en temas de formación como en temas de elaboración de mejores prácticas o formas de trabajar. Sí, siento que a lo mejor aquí hay un poco de confusión porque al decir que, ah, Testing Factory es algo independiente, a lo mejor algunas personas sienten que eso significa que la Testing Factory es la responsable de probar y ella es la responsable de la calidad del producto, no los desarrolladores. Pero más bien lo que entiendo es que la Testing Factory es un facilitador que promueve prácticas y se asegura que la gente tenga los skills adecuados, pero es el equipo de desarrollo el que sigue siendo responsable de la calidad, ¿no? Absolutamente, bueno, realmente es todo el equipo, el equipo como un todo. Bueno, sí, el equipo como un todo. Sí, sí, es el que sigue siendo responsable de la calidad, así es. Pero viste que las Testing Factories siempre fueron vistas como simplemente empresas que literalmente ponían el servicio de un cliente o de un proyecto de desarrollo personas. Entonces, justamente convertirse en ese habilitador o facilitador como bien lo calificaste, creo que es el mejor rol que pueden asumir hoy en día. Sí, o sea, ya en este contexto moderno no es que delegues el riesgo de la calidad a alguien más, ¿no? Que en algún momento tal vez así se vieron las Testing Factories, así como que, ah, bueno, el responsable de calidad es él, ¿no? Así es. Pero ya no es así. Así es, tal cual, tal cual. Ok, a ver, entonces, déjame sigo. Sí. Bueno, nos preguntan, esto ya lo habías tocado un poco, pero bueno, nada más para leer la pregunta, igual es reafirmar, es cómo evoluciona el rol del Tester y del desarrollador en este sentido de que, pues, como se requieren equipos con habilidades cruzadas y que todo el equipo tenga distintos conocimientos, entonces, ¿cómo afecta esto el rol del Tester y del desarrollador? Sí, sin duda necesita nuevas habilidades, como estábamos charlando, y cada vez más. La verdad es que, inclusive, hemos hablado mucho sobre cómo debe cambiar o adaptarse el QA en los enfoques ágiles en los últimos años. Con DevOps, justamente lo traje dentro del título y dentro de los ejemplos de enfoque ágil, porque acorta mucho más lo que es el tiempo entre la entrega del desarrollo y la liberación del producto hacia el usuario final, pero justamente la idea es que desarrollando nuevas actividades cruzadas y participando siempre activamente desde el inicio, porque eso me parece que ha sido un poco tímido dentro de los mismos enfoques ágiles, porque, evidentemente, somos los mismos testers que estuvimos trabajando cascada, luego trabajando con Scrum, de buena o mala manera, dependiendo, entre comillas, de cómo se implementó en las empresas, de qué prácticas lo utilizaron, y somos los mismos que hemos tenido que evolucionar y adaptarnos y volvernos un poco más proactivos, investigar, como decía, para conocer un poco sobre la arquitectura del sistema, y ya no solamente haciendo preguntas sobre el impacto funcional o el requerimiento que tenemos que aprobar o validar, sino también conociendo la arquitectura, del lado de desarrollo, por supuesto, que nos acompañen durante las pruebas, y la mejor manera, como decía, eligiendo quizá un framework de trabajo a nivel de automatización que sea lo más compatible o similar posible a esa arquitectura del sistema, nos acerca mucho más, y también obliga a que desarrollo participe de esa construcción de las pruebas, y eso no le quita en ningún momento la autonomía o la independencia a ninguno de los dos, ni al desarrollador al momento de diseñar su solución o proponer las mejores soluciones para el requerimiento, funcional o no funcional, ni al CUA al momento de diseñar las pruebas o diseñar cuál va a ser su estrategia y enfoque para hacer la prueba como tal. Perfecto. Bueno, esta no es tanto de Testing Factory, es una pregunta más general, pero de todos modos, para que nos compartas tu opinión, no hay respuesta única, pero comparte nuestra opinión, nos preguntan, ¿cuáles consideras que son los tipos de prueba mínimos que debería tener un producto? Uy, no, sin duda sí, no hay una sola respuesta. Por supuesto, evidentemente las pruebas funcionales son claves, todo lo que son pruebas funcionales que garantizan todos los elementos de adecuación, de precisión, cumplimiento, interoperabilidad, seguridad, se han llevado el mayor esfuerzo, por decirlo así, de los equipos de prueba en mucho tiempo, pero dependiendo de cada aplicativo, de cada plataforma, del uso que se le va a dar, definitivamente las pruebas no funcionales cada día son también más requeridas, más solicitadas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la usabilidad, con el desempeño, por supuesto. Estamos ante unos días donde justamente una cantidad de sistemas han colapsado porque no estaban preparados para tanto volumen de personas al mismo tiempo. Entonces, a veces han sido como pruebas muy reactivas, pero la verdad es que las pruebas no funcionales también tendrían que ser contempladas. Si me preguntas cuáles son los mínimos, imagínate. Yo, la verdad, siempre creo que tiene mucho que ver con la realidad de cada organización. Evidentemente, como estábamos charlando, ahora con estos enfoques ágiles, con el tiempo que contamos. Entonces, siempre va a pasar, según el tiempo que contemos para hacer la prueba, pues poder definir la mejor estrategia y enfoque para tener, a su vez, la mejor calidad posible en ese tiempo, que muchas veces es muy corto. Entonces, sí, las pruebas mínimas, la verdad, para mí habría que revisarlas siempre. Evidentemente, a veces con más formalidad, otras veces con menos, pero siempre habría que revisar todo el contexto a ver cuáles son las más críticas. Perfecto. Nos preguntan, como desarrollador, si quieres adentrarte en labores, actividades de un testing factory, ¿por dónde empezar? Para involucrarse dentro de testing como tal, ¿puede ser? Sí, sí. Sí, para entrar en el mundo de testing, sí. Por supuesto, yo lo que les recomendaría es considerar temas asociados a la automatización, pero, por supuesto, como siempre se ha charlado, la automatización no existe o no es solo tecnología, sino también es el marco de qué pruebas vas a hacer, ¿no? Saber hacer la prueba, por supuesto, para poder automatizarla. Creo que es el mejor punto de entrada para un área de desarrollo, conocer frameworks de automatización, como decía, que sean compatibles quizá con las plataformas de desarrollo que hoy en día utilizan para su trabajo. Puede ser, hay muchísimas, hay una gran variedad, gratuitas, no gratuitas, hay de todo. Pero creo que es una buena puerta de entrada todo lo que tiene que ver con la automatización. Porque, inclusive, tanto la automatización e incluso herramientas como herramientas para pruebas de performance pueden ser utilizadas no solamente para hacer pruebas en to-end, sino también para hacer pruebas de componente o pruebas de integración. También se pueden ya someter a pruebas con scripts de ese tipo. Y, además, podrían ayudarle a formar una base que luego se pueda utilizar en conjunto con la gente de QA. Ok. Tengo un par de preguntas que están un poco relacionadas. Déjame leo las dos y ahorita te digo las comentas. Entonces, la primera es, nos preguntan, bueno, más bien, primero voy a decir la otra. La testing, o sea, primero es como, en base a lo que comentamos de que la testing factory no es la responsable de calidad, ok, eso queda claro. Pero lo que no queda claro es cómo se inserta la testing factory en un contexto DevOps, ¿no? O sea, cómo realmente es, si el testing factory, digamos que, cómo se involucra ya en un contexto de DevOps y de entrega continua, si realmente ellos son los que construyen los scripts, por ejemplo, o si nada más se dedican a entrenar y asegurarse que la gente, que el equipo de desarrollo tenga los skills adecuados o que se estén probando las cosas que se necesitan, ¿no? O sea, cómo ya en un contexto de entrega continua se involucra al día a día un testing factory. Sí, esencialmente con la práctica, ¿no? Creo que vas un poco más allá inclusive del tema de lo que decías en el planteamiento sobre quizá entrenar o formar o difundir la buena práctica. Me parece que tiene que ver un poco más con ser garante de esa aplicación de las formas de trabajar que han dado resultado, de medir continuamente al ser, entre comillas, sin duda, asignas a un equipo de tu testing factory a trabajar de lleno y a full dentro del equipo de trabajo en un enfoque colaborativo, pero sigue manteniendo como colocaba en la slide, viste que es como un eje transversal dentro de todos los clientes, esa visión externa que puede medir, que puede detectar posibles oportunidades de mejora al convertirlo en algo un poco más activo y no quizá en esa figura que tenía años atrás, que era simplemente asignar personas especialistas o que supieran del área de pruebas como tal. Básicamente, me parece que es la mejor participación que podría tener. Sin duda, una persona de la testing factory no va a estar en el día a día o no va a estar implementando los scripts, solo va a ser el equipo que está asignado, pero todo lo que tiene que ver con la medición, con la buena práctica, pues creo que sí la puede garantizar desde ese punto de vista externo, por decirlo de alguna manera, sin perder ese relacionamiento con el día a día de lo que ocurre. Pero sí, como bien dijiste antes y lo reiteraste ahora, no es responsabilidad o no, la responsabilidad de la calidad no se traslada a las testing factories, ni antes ni ahora. Me parece que sigue siendo responsabilidad del trabajo en equipo. Y digo, la siguiente pregunta que te iba a hacer, que estaba relacionada, ya lo comentaste, pero nada más para reaflorar el punto es, si el perfil del QA funcional, nos preguntan, ¿el perfil del QA funcional deja de ser parte del mundo DevOps? ¿Es obligatorio que sepa automatizar? La verdad es que es prácticamente una necesidad. Ojo, eso no lo hace menos funcional. Me imagino que quizá en la pregunta se refieren un poco más al QA manual. Sí. Sí, el QA funcional sin duda tiene que seguir existiendo porque hacer la validación y verificación funcional es clave para cualquier desarrollo. De hecho, serían de las primeras pruebas que seguramente hay que atajar. Pero todo lo que tiene que ver con las pruebas manuales, pues, yo no diría que totalmente se deja de aplicar, pero si DevOps parte de la premisa de reducir al máximo el tiempo de entrega del desarrollo y la liberación a producción, pues, definitivamente, sí se achica mucho el tiempo que dispone QA para hacer una prueba manual como tal. Desde hace unos años para acá, con enfoques como Scrum, Kanban, se comenzaron a, justamente ese tiempo también se comenzó a achicar y las pruebas manuales se enfocaban un poco más solo en la nueva funcionalidad y todo lo demás se trataba de ir agilizando con todo lo que son pruebas automáticas. Ahora ya ni siquiera eso, se está trabajando mucho y, de hecho, las últimas encuestas de State of Testing de 2019 y de todo lo que tiene que ver con el movimiento de automatización, hablan que la automatización se está ahora reenfocando hacia, justamente, automatizar pronto lo que son las mismas nuevas funcionalidades que vas a probar. Porque como participas desde el principio, pues, quizá puedes hacerlo. Ya puedes tener armazones de lo que va a ser el script de la nueva funcionalidad que justo vas a validar. Evidentemente, luego tiene que irse refactorizando y reentonando durante el proceso. Pero, sí, la verdad es que todo lo que es CUA manual, sí se achica mucho la cantidad de esfuerzo al momento de la ejecución, ojo, de hacer pruebas manuales, sí se achica mucho esa brecha, por decirlo de alguna manera. Y tiene que transformarse en un CUA un poco más involucrado en los procesos quizá iniciales. Y, sí, ir adentrándose en todo lo que son las herramientas de automatización. Y para eso también hay maneras. Ahora me preguntabas cómo quizá desarrollo se podía involucrar un poco con el testing. Pues, para involucrar a un CUA un poco con lo que tiene que ver con la automatización, también hay herramientas más intuitivas que otras con las que puedes ir quizá dando ese brinco o ese salto. Pero definitivamente sí se convierte en una necesidad. Mañana va a venir otro enfoque después de DevOps y luego otro, y luego otro, que seguro van a seguir exigiendo de CUA tiempos de respuesta para seguir garantizando la misma calidad. Pero, por supuesto, cuando el tiempo ya se convierte en otra variable dentro de la misma calidad, ¿no? Para poder lograr la satisfacción del cliente. Perfecto. Sí, y de hecho yo creo que más bien iba por ahí la pregunta, digo, en eso que comentaste, que era a lo mejor alguien que durante los últimos años se ha dedicado a hacer testing manual, principalmente funcional, pues ahora, ¿qué le espera, no? O sea, ¿qué necesita hacer en un contexto de DevOps para mantenerse vigente y con trabajo? Sí. Pero sí, sí ya lo tocaste. Sí. Nos preguntan si tienes algunas referencias, materiales, libros, que compartir, blogs, algo que recomiendes a la gente para conocer más. Sí, ahora voy a colocar algunas referencias en el Slack, ¿les parece? Y entonces, para que puedan revisar un poco sobre DevOps y sobre el tema del testing continuo, que también son dos prácticas que se están utilizando mucho. De hecho, como comentaba antes, en la última encuesta del estado del testing, más del 80% de las empresas tenían al menos alguna práctica de integración continua ya dentro de sus empresas, y eso significa que están evolucionando y que se están acelerando los tiempos de respuesta para entregar desarrollos a producción. Perfecto. Déjame ver si entiendo esta pregunta que está aquí. A ver, vamos a ver qué podemos decir porque no estoy seguro. ¿Qué criterios sugieres considerar para la planeación de las pruebas? Bueno, el tema de la planeación de las pruebas, evidentemente, depende mucho del enfoque que estamos utilizando. Asumamos que, o voy a asumir quizá que estamos hablando de este mismo entorno de Agil, donde Cuba participa durante todo el proceso. Todo lo que tiene que ver con la planeación, entre comillas, tiene sentido, evidentemente, pero Cuba participa durante todo el proceso. Entonces, es el momento quizá de esa planeación para definir estrategia, tipos y niveles de prueba que vas a aplicar, donde tiene que tener lugar, sin duda, porque si tenemos cada vez menos tiempo, tiene que tener lugar todo lo que son pruebas de componente y de integración para hacer en conjunto con desarrollo, y pruebas de sistema cada vez un poco más automatizadas, ¿no? Definir, inclusive, si esas pruebas automatizadas, que a veces pensamos que son solo en tu end, van a ser solo en tu end, como lo digo, sino más bien pruebas o bien de integración automatizadas, o bien soluciones o scripts para generar datos, para agilizar al final todo el trabajo de pruebas. Pero, al final, los pasos o qué es lo que se incluye dentro de la planeación, igual es como cuando me preguntabas cuáles son las pruebas o las pruebas que haríamos en un sistema, depende mucho de la realidad, tanto de negocio como de la metodología, como del enfoque metodológico y la práctica que tenga cada empresa a nivel de enfoque, ¿no? Perfecto. Bueno, tenemos una última pregunta. Sí. Sigamos con este tema de testing manual versus automatizado. Nos preguntan, para las pruebas automatizadas, ¿deberían estar todos los testers creándolas a la par de las pruebas manuales? ¿O sería mejor dedicar a solo un grupo específico de testers que sea el que haga las pruebas automatizadas? Bueno, la verdad es que la práctica venía siendo hasta hace, no sé, un par de años más o menos, tener equipos separados. Tener, por un lado, el equipo manual y, por otro lado, el equipo automatizado, que inclusive a veces iba, entre comillas, en paralelo, pero en otras ocasiones hasta se desfasaba porque quizá no daba tiempo de hacer la automatización de la nueva o la actualización de los scripts con las nuevas funcionalidades antes de la salida a producción y quizá se desfasaba un poco. La verdad es que hoy en día tiene que ser un perfil único y lo más integral posible. Las pruebas automáticas, inclusive, no digo que tienen que hacerse en paralelo con las pruebas manuales, inclusive antes, como decía hace un momento, ya tienen que armarse los armazones de esas pruebas. Muchas veces, inclusive, se habla de que en estos enfoques ágiles hay que diseñar más que matrices de prueba en narrativa, diseñar ya en scripts o en pseudocódigo, por decirlo de alguna manera. Ya diseñar pensando en esos scripts de prueba que vas a tener para validar y verificar esas funcionalidades. Así que lo veo un poco más como un perfil integral y no de ninguna manera como algo que tiene que ocurrir por separado el QA manual y el QA automatizado. Gracias.